...en esos hermanos de octubre... ...con el cual es como se encuentra el reto... ...como se encuentra el reto... ...finalmente, tras más de tres horas de espera, se producía la noticia... ...hacemos de contacto con el programa y nos ha dicho que no va a venir la razón que la vamos a... ...por eso que a la canal le haya llamado por el teléfono y le ha dicho que había hecho esta empresa... ...aquí...